Saludos amantes de lo espeluznante y bienvenidos a Asústame si Puedes Parásitos Parte 1 El Piojo Come Lenguas Hablamos del Simotoa Exigua, un crustáceo cochinilla que habita principalmente en el Golfo de California Este parásito ingresa sin ser visto a través de las branquias de un pez anfitrión Y se engancha su lengua con ayuda de sus seis patas delanteras Para posteriormente llegar a la arteria de este órgano y succionar la sangre como fuente de nutrientes Hasta que la lengua se atrofia y muere Y a partir de entonces el pez puede usar al parásito como si fuera su propia lengua Pues el crustáceo ahora se nutre de la mucosidad del pez sin robarle la comida ni hacerle daño Algo raro de estos parásitos es que todos nacen machos Pero cuando colonizan la boca de un pez se transforman en hembras permanentemente Creciendo enormemente y sus ojos se reducen Y si otro crustáceo entra a una boca que ya está colonizada Ambos se reproducirán sexualmente dentro de la boca del pez Posteriormente el macho se irá y a su tiempo la hembra soltará los huevos fecundados en el agua Que buscarán otro anfitrión durante sus primeros días de vida Por último este parásito vive por años e incluso muere antes que el anfitrión desprendiéndose de él Y en muchos casos el pez logra sobrevivir Como curiosidad afortunadamente este crustáceo no afecta a los humanos ¡Gracias por ver!